Bueno, miren qué lindo lo que le vamos a mostrar y también contar, porque si yo estuvo en el hipódromo, divinos caballos. Estuvimos en la Catedral de Mendoza, allí en el hipódromo, donde el próximo lunes se va a desarrollar la carrera, el Santo Patrono Santiago. El clásico Patrono Santiago, donde está en disputa la Copa Canal 9. Y mirá lo que son estas hermosas bestias, yo le digo, qué bonitos que son. Mirá, te digo, algunos más altos que yo, unos caballos preciosos. Bueno, estuvimos recorriendo allí los studs, donde están justamente los cuidadores, los peones, acompañando a cada uno de estos animales que van a competir el próximo lunes. Y hicimos nota con ellos, Dani. Empezamos a vivir esta fiesta del turf, uno de los acontecimientos deportivos más populares, si es que no es el más importante de todos. Alrededor de 40.000 personas siempre se acercan, familias de todas las clases sociales. Es una fecha muy esperada, organizada allí por también nuestro canal y donde está en juego la Copa Canal 9. Bueno, vamos a compartir. Bueno, dale, me encantó. La charla con los que ya en la semana empiezan a vivir la fiesta del turf. Y la Copa Canal 9 que se pone en juego el próximo lunes tiene toda una previa. Como por ejemplo, estamos viendo en este momento al señor que lo vamos a molestar. ¿Cómo es su nombre? González Fabián. Bueno, ¿qué estamos haciendo en este momento? Mirá, bueno, en este momento le estamos dando una duchita en lo que las patitas, las manos. Se viene, ¿eh? No nos quiere largar una patadita. No, no, no. No, no va a patear. Y bueno, esto es una forma de ayudarlo también para que desinflame las cuerditas, las patas, las manos. Mostrar lo que son los lugares donde descansan los animales, en esas puertitas que se ven allí. Están justamente esperando que lleguen sus peones para la alimentación, para el trabajo que hacen aquí también en el óvalo. Bueno, vamos a meternos acá donde sabemos ya hay gente que está haciendo su trabajo. Estamos acá con el amigo, ¿cómo es su nombre? Sergio Murici. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, cuéntenos, ¿quién está acá? Mi hijo está cuidando la yegua. Vamos a pasar, a ver. Y la estamos cuidando para que recién ya la variamos, así que la yegua tiene que estar en buenas condiciones. Así que ahí la estamos cepillando para que la yegua esté bien. Impresionante el fueguito. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Buen día. Bueno, ya estamos preparados. ¿Es una carnecita? Sí, sí, sí. Una carnecita esperando el 25. Yo tengo este estudo donde cuido los caballos. Yo me encargo de variarlos, hacer un entrenamiento para correr y después le damos la comida, pasto, avena y le damos agua. Cáme, ¿por qué tiene esa mantita arriba? ¿Qué significa? Lo que pasa es que ahora con el invierno los caballos le ponemos manta. Entonces, para que un poquito del frío no lo agarre tanto, porque si no al caballo le crece el pelo, se pone feo. Entonces con ese tapador que se le dice, cubre un poco el frío de las noches. ¿Te gustan los rulos que tenés? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sos bonito? ¿Sos bonito vos? Mirás por Canal 9 en Santo Potombo.